¡Hola! Esto es KamiTips. ¿Cómo están? Espero que super, super, super bien. En este video les traigo este maquillaje que es un maquillaje de tendencia. Primavera, verano. Este maquillaje fue una petición de ustedes. Porque querían ver qué tendencias hay en esta primavera, verano. Qué colores se usan. Pero yo les voy a explicar un poco ahora. El maquillaje tendencia de este verano, o sea de esta primavera, verano. Es una piel super iluminada. Más que perfilada es una piel super iluminada. Luz. Luz. Y las cejas un poco más marcadas de lo común. O sea, por eso les estoy dando las opciones que aparecen acá. Y eso. Esos queridos amigas, después de haber hecho esta introducción, las invito a ver qué se pueden ver. Para este maquillaje primaveral voy a usar esta base de maquillaje. Que es la MAC de Mineralize en el tono NW30. Porque mi cara es más blanca que el resto de mi cuerpo, miren. Entonces por eso aplico esta base oscura en mi cara de Mineralize. Así se difumina mejor la base. Ya, y con esta brocha de... Ya. Ahora, voy a contornear el rostro. Este maquillaje es sumamente a la tendencia de primavera, verano. Que es una piel super iluminada. Por eso vamos a hacer un poco de contorne. Y ahora voy a ocupar este corrector de Age to Rewind de Maybelline. En el tono Medium Modern. El asiento en las iluminaciones. También lo otro que está de moda. En esta primavera, verano. Hacerse las cejas. Pero bueno. Ah, y el producto que estoy utilizando es un delineador de cejas. De... En el tono... Eh... 02 Brown. Ya. Y como coloque el corrector en el párpado móvil. Ahora, voy a... Usar... Sombras. En los ojos. Yo voy a utilizar... Una sombra bien... Primaveral. Eh... Sí. Lo voy a ocupar como tono de transición esta rosadita. Con, 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 con... Este pincel. No lo voy a colocar como... Y después con este tono linda de acá. Vamos a hacer un poco de... Eh... Como una V. Vamos a... Vamos a iluminar... Acá... En el... Abajo de la ceja. Yo estoy utilizando este color... Chau de... Mebel. Me quedo un poco marcado. Lo voy a tirar para allá. Ya. Ahora, con un pincel lengua de gato... Vamos a tomar esta sombra... Rosadita. Y la vamos a aplicar en... Todo el párpado móvil. Es un maquillaje muy simple. Eh... Estamos listos con el trabajo... De... Sombra. Ahora... Eh... Vamos a pasar... A poner... Rimmel. Yo no voy a utilizar delineador... Porque... Yo ya no uso delineador... Eh... Solamente la vocación especial. Y vamos a encrespar... Y voy a colocar este... Rimmel... De... Saison... El Forty Light. Ahora vamos a pasar a... Los polvos... Y voy a utilizar este... Este... Translucido... De... Undercover... De Saison... Y voy a utilizar este... De Saison... De Saison... Y... Son muy buenas, de verdad? Me gustan mucho... Los vamos a aplicar... Y... Ahora vamos a pasar a... el producto en crema que pusimos con este bronzer de Rimmel London es en el Sun Bronze 22 ya? así te vamos a acamparnear un poco ya y ahora vamos a pasar al iluminador que yo estoy utilizando este iluminador de Etienne en el... se llama bronzer ginger pero el bronzer se me acabo así que voy a utilizar el iluminador y acá en la nariz hago el signo de exclamación y en la punta y en el cham y terminando vamos a colocar el labial yo estoy utilizando un tono New es este de Maybelline no se que línea será esta pero... ah! de la línea Color Sensational en el Pink Bless de... eh... espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse, comentar y darle me gusta o... a este video no olviden pasar por mis redes sociales en Facebook, Instagram y Snapchat que ahí son mis fuertes y en todas esas redes sociales soy CamiTips y... como... eh... y tengo un canal de vlogs que... hoy... precisamente hoy estoy grabando un vlog así que si pudieran ver que hice hoy pícale acá abajito que acá te voy a dejar todas mis redes sociales y... también te voy a dejar mi canal de vlogs para que los vases a ver les mando un beso dentro de la Cristel y nos vemos prontito en el siguiente video bye